Música Era una niña en donde uno salía como el sol a relucir Con todo ese ánimo En donde la nube representa De que esos problemas nos oscurecían Todas las ilusiones que uno tenía por salir adelante Y entonces, pero a pesar de todo esto se ha superado Poco a poco se va olvidándose Entonces yo no quisiera que estas cosas pasen Porque han sido momentos muy difíciles Aparte de ello, el sol en todo momento nos acompañaba Nos daba calor A pesar de que en las noches hemos pasado frío Todo ello, al día siguiente nos daba ese calor Y la nube en tanto calor también nos daba Su sombra Y un poco que Todos sedientos que éramos nos calmaba de la sed Gracias 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 Gracias